¡Súper Amas de Casa! ¡Susper Amas de Casa! ¡Susper Amas de Casa! ¡Susper Amas de Casa! De esta manera, si tú ves que requiere a lo mejor un poquito de agua, ponle un poquito para que esté un poco más manejable esa pastita, mira, de esta manera. Después le vamos a poner todo nuestro jitomate poco a poco, como lo vaya requiriendo. Incluso hay quienes le ponen cebolla, pero de verdad, es otro sabor, es otra salsa. Entonces con el solo ajo, así de sencillita, con el chile y el jitomate queda más que deliciosa. Entonces vamos a ponerle un poquito de sal, yo le estoy poniendo una cucharada. Este ingrediente es al gusto, mira, no más. Y bueno, prácticamente quedó en la consistencia que a mí me gusta, así con pedacitos. Y que voy a ponerle un poquito de agua, realmente los jitomates sueltan bastante líquido para que, pues, quede ya casi casi perfecta. ¿Rectificamos? No, hombre, ya quedó. Y así nos queda esta chulada, amigos, que no, ¿pa' qué les cuento? En estos taquitos queda, así con su compromiso, miren nomás, ahí abajito en la caja de descripción te dejo el enlace para que te lleve a los tacos de suadero que me quedaron buenísimos. Así que vamos a probarlos de rechupete. También esta salsa en un guaracha, en una quesadilla, en un huevo estrellado, en lo que tú quieras, de verdad queda perfecta. Es mi favorita. De rechupete. Recuerda, no necesitas ser una experta, un experto. El querer es poder, no olvides suscribirte, por favor, darle like si te gustó el video y seguirnos en las redes sociales. Dios te bendiga. Hola, amigas y amigos de Súper Amas de Casa, Severito. Y miren nomás. ¿Cómo dicen? Lo que bien se aprende, no se olvida. Pues no se me olvidó y me salen unas salsas. No, hombre, nada más porque ya me casé, si no yo creo que conseguí amarillo. Después voy a estar haciendo en salsa verde, en salsa roja, este, verde o roja. Café, no sepas. Amarillo. No, mancha. Ya me voy porque a mí ya se acerca un carro y me da pena.